No hay nada peor lo sé que una mujer que sea a la vez bonita y mala Es como una traición al corazón, combinación pistola y bala, bonitas todas son Es la razón que aquí les doy la voz de alerta, lo malo no se ve, por eso es que si bella es, cierren la puerta Lo digo, porque me paso contigo, fuiste el peor de los castigos que Dios me pudo mandar Maldita, con una cara bonita, como moderna afrodita, bien me supiste engañar Música Me despreciaste, me traicionaste, me atravesaste con una espada Cianuro, mi aldado veneno puro, mi negra yo te lo juro, conmigo vas a acabar Arpida, acabas con mi alegría, pero ha de llegar el día que pagues por tu maldad Bonita, así era mi madrecita, pero la dejé solita por seguirte hasta el final Lamento, te verás mucho lo siento, pero mi arrepentimiento muy tarde ha llegado ya Música 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 Música